Así es como se encuentra la obra de este puente de la Concordia, el famoso puente atirantado que se inició con la administración de Enrique Peña Nieto durante la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello. Esta obra hoy está inconclusa. El puente atirantado La Concordia, que uniría la frailesca y zona fronteriza en Chiapas, está inconcluso por falta de recursos. La obra, resaltaría la ingeniería mexicana, inclusive sería el tercero de mayor dimensión a nivel nacional con una inversión de 430 millones de pesos. Manuel Velasco Cuello, exgobernador de Chiapas inclusive, hizo caravana con sombrero ajeno al presumir una obra federal como parte de la modernización de las vías de comunicación en el país. Julio del 2018 era el plazo para entregar la obra finalizada. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se quedaron en un 70% del avance y no tienen una fecha definida para retomar el proyecto. La mera verdad, a mí me da gusto que iniciaron este puente, pero lo más triste es que ya llevó mucho tiempo, como muchas obras aquí en el estado de Chiapas. Saber qué pasaría con los recursos, porque no lo han terminado, ya lleva como cuatro o cinco años que está parado ahí. Los malos gobiernos han desviado, han desviado estos recursos, nosotros sabemos que lo han desviado. Y pues estaba bien, vino la política y se paralizó todo. El puente está proyectado con una sección de 12 metros de ancho para dos carriles de circulación y sus accesos, con una extensión de un claro central de 348 metros y el baluarte con 520 metros y una longitud de 703 metros. Sin embargo, la intercomunicación entre los poblados que se encuentran al suroeste de la presa Langostura sigue siendo un sueño. Para los pobladores de la Concordia, Ignacio Zaragoza, Niños Héroes, Rizo de Oro, Chicó Muselo, Comalapa, quienes siguen arriesgando su vida a través del Chalán. Estamos sobre el Chalán, es el vehículo que utilizan esta embarcación para trasladarse de un punto a otro, dado a que el puente de la Concordia aún no concluye. Es una hora aproximadamente que tienen que esperar aquí los usuarios de este servicio. En tanto esperan, pues algunos hacen improvisaciones con sus canciones, tienen convenios que cumplir, citas programadas y aprovechan para practicar un poco de la música. Hay oportunidad también de beber un refresco, hay un poco de alimento que está a la venta para quienes hacen uso del Chalán. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.